ante el impacto que generan fenómenos externos como por ejemplo las fuertes lluvias o como por ejemplo los efectos de un sismo. Por este motivo es habitual que en este tipo de estructuras se realicen obras de mantenimiento periódico y que también hayan que intervenir y restaurarlas cada ciertos años para asegurar la preservación de este tipo de recursos culturales. En los últimos años, al menos en el sur de España, ha ido cobrando cada vez más importancia el desarrollo de protocolos o planes de gestión de riesgos que en realidad lo que están visibilizando es el crecimiento de una conciencia cada vez más importante acerca de la necesidad de preservar estas fortificaciones, estos bienes patrimoniales, no solo ante las diferentes amenazas, sino de conseguir una gestión más eficiente de los recursos que se invierten en restauración para poder así proteger no solo una o dos fortificaciones sino el conjunto de todas las fortificaciones que explican la forma de habitar del territorio. Para que os hagáis una idea, este tipo de tipologías son patrimoniales, son tan habituales en los centros históricos del sur de España que solo para Andalucía hablamos de casi, bueno, de más de 200 fortificaciones cuando mencionamos simplemente las burallas de los centros urbanos o las alcazabas y alcazabas. Pero pensar en la elaboración de un plan de gestión de riesgos o de reducción de riesgos en tornos patrimoniales implica pensar desde una nueva perspectiva, implica comprender cuáles son los factores que están involucrados, factores de peligrosidad involucrados en la corrección del evento no deseado, implica también conocer la vulnerabilidad de las edificaciones porque en realidad es lo que está condicionando, cómo esta emergencia impacta el territorio y cuáles son las consecuencias negativas que se van a producir. Estos son aspectos claves que ya mencionábamos ayer en la charla y que deben ser incluidos en casi cualquiera de los poderes de gestión de riesgos que actualmente se están usando en patrimonio o en otro tipo de disciplinas. Además, puesto que como mencionábamos y seguido viendo, el riesgo es un fenómeno dinámico que va cambiando a lo largo del tiempo, es necesario también conocer cómo estos cambios en los niveles de peligrosidad o de vulnerabilidad de las fortificaciones o de las edificaciones en tierra influyen o condicionan los niveles de riesgo que registramos en diferentes momentos. A su vez, creo que también es importante considerar que el riesgo es un fenómeno complejo y en cierto modo subjetivo, en el que es muy difícil entender cómo la población entiende el riesgo, si no tenemos en cuenta también cómo se está percibiendo y cómo se están manejando las pérdidas provocadas por una emergencia. Otro aspecto que considero es clave y que debe incluirse en este tipo de modelos o un concepto del que debe partir este tipo de modelos es que si bien una emergencia es el momento concreto en el que el riesgo impacta un territorio, el riesgo es un fenómeno continuo que se da siempre en el espacio, nunca podemos hablar de riesgo cero. Por lástima, es imposible hablar de estos niveles de riesgo. Entonces, es habitual un plan de gestión de riesgo integral requiere no solo de protocolos de manejo y de respuesta a emergencias para evitar la obsecución de desastres o catástrofes, sino que además requiere también de políticas de mejora y adaptabilidad que deben darse antes de que ocurra la emergencia y que son las que facilitan que este modelo de gestión de riesgo sea eficiente y funcione correctamente. En la práctica, la mayoría de los modelos que existen actualmente para evaluar el riesgo, tanto en patrimonio como en otras disciplinas diferentes, empresarios de investigación, están fundamentados principalmente en el uso de sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Pues porque es una forma sencilla, son software relativamente eficientes para el manejo de información cartográfica y para poder gestionar la de las universidades en el territorio. Consecuentemente, una de las limitaciones que presentan también este tipo de modelos fundamentados en el uso de sistemas de información geográfica es que requieren una gran cantidad de recursos económicos, técnicos y profesionales para actualizar la cartografía que usan de base. Y esto, lo que acaba generando, es que si estos modelos son muy habituales entre los investigadores, muchas veces no es tan fácil su implementación en un contexto real en una política de gestión de riesgo y de hecho, municipalidades o municipios que tienen bajos recursos no pueden permitirse tener este tipo de modelos de evaluación de riesgo que son esenciales para prevenir una emergencia. Por este motivo, uno de los retos que tenemos como investigadores actualmente es el desarrollo de metodologías que sean capaces de actualizar la información que tienen estos modelos cartográficos y que sean capaces de identificar los cambios automáticamente. A ser posible, sobre los aspectos que también mencionamos ayer, a ser posible facilitar un acceso libre y gratuito a la información y desarrollar además modelos sencillos que podrán ser replicados por especialistas y por las personas que están encargadas a nivel político de la gestión del territorio. Con la finalidad de abordar este reto, hace ya algunos años que el equipo de investigación en el que trabajo y yo pues abordamos el estudio o el desarrollo de una propuesta metodológica que fundamentaba el uso de imágenes satelitares permitiese obtener datos continuos que fueran actualizables y que sirviesen de base a los modelos de sistemas de información geografía que estaban usando diferentes instituciones. Un aspect un peu... qui est très discret en Maroc, on n'en parle pas. La presse n'en parle pas. Les télévisions n'en parlent pas. Les radios n'en parlent pas. C'est comme si on veut laisser cet aspect de protection juridique contre les catastrophes naturelles caché. Parce qu'on n'a pas peut-être envie de sortir de l'argent. Moi je pose la question pourquoi on n'en parle pas ? Et pourtant c'est vrai avant on n'avait pas de progès depuis 1960 ou depuis... Donc il faut faire vraiment gaffe avec moi. Depuis après une présentation de Madame la Professeure sur l'utilisation des images satélites en série pour éventuellement mettre en place des modèles prospectifs c'est ce que j'avais compris. Et après un passage au combien portant sur nos droits par rapport aux catastrophes et par rapport à tous les risques possibles. Après...